Bueno, pues ya estamos de vuelta en una nueva parte de Dosewood. Ya sabéis que en el último episodio nos descubrimos cosas nuevas, como fue la conversación entre el psicólogo y Jennifer. Y bueno, Dan hizo también su votación a nuestro favor. Hicimos un repaso de lo que sabíamos. Y que la verdad es que debería de hacer algo con el tema de las cosas que sabíamos, porque son tantas cosas que al final no se valía. Y bueno, nos hemos quedado en una conversación secreta entre Tomás y Cleo. ¡Uy! Hey Tomás, disculpa. Con todo el lío se me había olvidado que me habías preguntado por Phil. Olvídale. ¿Piensas realmente que me puedo olvidar de tales acusaciones? ¡Uy! Se lía. Mira cómo trata siempre a Jesse. Como hermano mayor esto ya te lo dice todo. Es un idiota y punto. Y seguro que hubo mucho que hacer en el Aurora. Además, seguro que estaba estresado. No son razones por las que puede hacer estas acusaciones, Cleo. ¿Hay algo que no sepa de Hannah? Sí. Pues entonces no. Y se fue. Cleo. ¿Y eso de cuándo fue? Acabo de ver que me has escrito. ¿Qué pasa? No lo recuerdo. No tiene importancia. ¡Ah! Ya me acuerdo. Eso fue de cuando me envió el vídeo el secuestrador de Cleo corriendo. Y le escribí yo como Cleo. Vale, 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 vale. Pues no. No tiene importancia. Mmm. Ah. Solo te quería decir que no te tomes la votación de Lily a pecho. Porque me puedo imaginar que te has sentido muy maltratada. Demasiado tarde. No me lo tomo a pecho. La puedo entender de alguna forma. Ve, yo la entiendo. La chavala está entre las paredes de la pared porque está preocupadísima por la hermana. Supuestamente. No deja de ser que Hannah es su hermana. Solo se ha enterado de las cosas chungas hasta ahora. No... No hay razón de un comportamiento así. Hannah también es como una hermana para mí. Diría más bien. Que no es consciente de todo lo que haces por ella y lo importante que eres. Ya lo sé, ¿no te parece raro? Que se mantenga tanto al margen. Lo fuerte que se mostró todo su comportamiento del error. ¿Y a qué me sale con esto? No. Dejar las cosas en manos de la poli es más bien normal. Ya, pero aquí somos unos cotillas. No, hombre. Cada uno gestiona las cosas malas como puede, Selena. Lo importante es que ahora me deja en paz. Igualmente no me cae bien. Pienso que tienes razón. Pienso que los dos os habéis conocido bajo... Bueno, que las dos os habéis conocido bajo circunstancias poco afortunadas. A lo mejor deberíais hablar cuando haya pasado algo de tiempo. Pues tendrá que pasar bastante tiempo. No me interesa. Bueno, es posible. Nunca digas nunca. O como dice mi mejor amiga, nunca digas que este agua no beberé. Gracias, Clara. No dicen nada. Merci beaucoup. Que ya está. Ah, que hayas estado de mi parte. Aunque pensé que por un momento que me dejarías colgada. No sea bordeanda. Bueno, borde no. Es simplemente que no le dé más vuelta. Bueno, eso ya era todo. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Podemos charlar un poco? Cotilla a modo... Tengo que ir a ver a mi madre. Ay, me parece que no sabes qué es la que lleva la llama de la esperanza, ¿verdad? ¿La qué? La llama de la esperanza. ¿Qué era eso? Ah, vale, vale. Yo sí me acuerdo ya de lo que era. Sí, sí, ya me he enterado. ¿No? ¿Eso qué es? Llama de la esperanza. ¿Tu madre? Voy a darle aquí para que ustedes lo vean y... En plan, que no diga lo que es. Porque no sé si salió ya en el juego o no, pero... Es un punto de encuentro para mujeres. Hacen manualidades, venden pasteles... También organizan la mayoría de fiestas de Duskwood. Por ejemplo, ahora están organizando la búsqueda en el bosque. La llamarás. ¿Qué es la llamada? La llamada originalmente solo para las mujeres de la comunidad de la iglesia. Hoy en día es más relajado. ¿Eres sucia? Vale, no necesito saber más. ¿Qué es? Ok. Casi hubiera perdido el hilo. Bueno, él sí encamina la llama porque mi madre también tiene que contar algo importante ¿Qué podría ser? Suela malas noticias Ni idea ¿Sabes? Mi madre me ha hecho venir más de una vez porque habían atrasado su serie favorita por media hora ¿What the fuck? No me digas A veces necesito atención Podría ser mi madre, a mi también me va el drama, increíble Es algo que no soporto Seguimos sinceros, yo vivo del drama Me encanta el drama Pues ya sabes lo importante que es ¿Vale? Que es que me vaya a verla ya Suerte Cleo ¿Me dices algo luego? Ánimo Gracias Hasta luego Goodbye Mapita La puerta de la esperanza Los miembros organizan fiestas en Duskwood y apoyan a la iglesia La iglesia, eh Es dirigido por la madre de Cleo Vale Me gustan las puertas Bueno ¿Y ahora qué pasa con la vida? ¿Ahora qué pasa? Un momento Un momento Bonito aire Wish me luck Una acción entera Una acción entera Que esto es tomadao Ay Qué bien que me lo esperaba Pero Ay, la mamá Qué poco me gustan estas cosas Jake ¿Qué me han vuelto a llamar? Ay, la madre del cordero Qué escalofrío me ha entrado Y ahora este no aparece Me cajo en la mano Eh, Jessie y Dan Dan, escríbeme, porfa O llámame Sé que la poli ha venido a verte al hospital ¿Qué? Tenemos que hablar urgentemente ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han ido a la poli? A ver, Jessie Uy, si estás online ¿Qué haces? Murirme del escalofrío Intento escribirme Con el tío misterioso Me aburro Una mentira piadosa ¿Hay novedades? ¿Y tú qué haces? Mi... 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 Estoy en el curro ¿Así? ¿No me quieres decir algo? A ti también te preocupa Que haya marcado a Richie Lo noto A mí lo que me preocupa Es la llamada Que te tengo escalofríos Solo pienso en todos vosotros No se te escapa nada Pienso sobre todo en ti La vida Pero depende de ti Somos amigas Y quiero que estés bien Por eso me preocupo por ti No estoy acostumbrada a eso Así que no le iba a dar la opción Alfie y Grey Han venido ahora al taller ¿Te acuerdas de los dos? A Grey no le conozco No, ahora mismo no Alfie es el hijo de la señora Walter ¿No? Sí, así es Y lo de Grey Que no lo he dicho Porque yo recuerdo que no es Grey Que lo mencionó en la historia Que era el que encontró el pajarito ese Muerto No sé si os acordáis Bueno, aquí lo dice Sí, así es Y Grey es el de mantenimiento De la señora Walter La señora Walter Es la tía de Thomas Y no El hotel le pertenece A la señora Walter Y la señora Walter Es la jefa de Hannah Tampoco Exactamente En todo caso La señora Walter Es la jefa de Lily ¿Quieres que le añada Un poco más de chisme A todo esto? Inga La señora Walter No tiene muy buena fama Como madre en Duswood Es porque deja a Alfie Muchas veces solo Juega cerca de la calle O del bosque Sin que lo vigile No tiene una menos valía Es verdad El chiquillo Necesitaba que estuvieran Vigilándolo Pero aún cuidando de él No decir nada Y llévalo Te leía sola La verdad También También es cierto Que suele ser muy difícil Para los padres solteros Cuidar solo de los hijos Entonces claro Por un lado Está el hecho de Te preocupa Que dejas al niño solo Demasiado tiempo Pero por otro Tienes que entender También que es complicado Cuando eres madre soltera O padre soltero Que también Hay que poner Un poco de Es que es una de esas Típicas cosas Que no tienen Ni un palado Ni blanco Ni negro Porque hay Muchos tipos De opiniones Sobre este asunto Sí Y el trabajo Seguro que le toma Mucho tiempo Y energía Pero Bueno Pienso que no puedo opinar Porque no conozco El trasfondo De todo esto Y eso es otra cosa Pero muchos Piensan que no es Una situación apropiada Que es peligroso Y que Alfie Debería estar En manos profesionales Etcétera Creo que en cambio Se ocupa mucho De Alfie A ver Es que es un asunto Muy delicado Porque Es lo que he dicho Es que tiene Muchos tipos De opiniones Y muchas formas De ver las cosas No sabemos Todo el trasfondo De la historia Es algo Sobre lo que no podemos decir Pues a mí me parece mal O a mí me parece bien Son cosas que no podemos No podemos argumentar Tan fácilmente También sobre todo Porque no sabemos Cómo reaccionaríamos En esa situación Así que claro No podemos decir Pues yo haría esto O me parece mal Porque no sabes Lo que vas a hacer Una vez que te veas A menos que te veas En la situación Lo entiendo Pues alguien lo tiene que hacer Yo prefiero no meterme En Duswood Se dice que Grace Es el padre de Alfie Pero nadie sabe Si es cierto Grace es un tío Muy callado De niña Incluso le tenía Algo de miedo No sé si nada Y no han sospechado De él Seguramente Vive en el bosque Ah Le tenía que haber Dado al último Me quedo de cuenta Tarde Ash Coraje Bueno Y a veces Se le rompe El juguete favorito De Alfie Uno de esos Camiones antiguos Rojo Grace se viene Entonces con Alfie Y Richie Le repara el camión Ay qué majo Richie no tiene Nada más que hacer O qué malo Qué frío Me tenía que encender El calentador Sí A mí también Lo parece Y por eso Cerva a los tres Ahora Por la ventana Jesse Me has olvidado Pasa algo What happened Lo siento Silene Hay algo que no encaja ¿A qué te refieres? Grace esticula Como un loco Así no lo he visto Nunca Creo que Alfie Llora ¿What? Espera que Richie Vuelva a entrar No te creerás Lo que ha pasado ¿Qué? Vaya Cuéntalo Fue Thomas Fue Thomas Fue el quien rompió El juguete de Alfie ¿Qué qué? Pero si Alfie Es un niño ¿Está loco? Espera Nuestro Thomas Seguro que hay Una buena razón Para ello Por favor Dime que es otro Thomas Sí Espera Play Play Gracias Como un No te creerás ¿Protecto Alfie? Apparently, that's when he hit Thomas. Wait, what else did he say? What? No mother thing. Oh, yes. Thomas said something about the man without a face, and then he took off. Richie is currently rummaging through everything to look for. We used to have these giveaways, chocolate wrenches printed with the shop logo. He wants to use them to calm Alfie down, because he started getting hysterical when Gray told us about the incident just now. I have to go ahead with Richie real quick. Pobrecito. Todos se están volviendo locos. No puede ser. Bueno, Thomas hay que echarle a la cabello de herida. Madre mía. Qué locura. Mapa. Uy, aquí le he da yo. Aquí. Motel. Propiedad de la señora Walter. Sus únicos empleados son Lily Dunford y el viejo Gray. Motel. No me acordaba de esto. Lo acabo de subir a YouTube. Supongo que entendéis ahora lo que significa para mí. No. No. Hello. My name is Lily Dunford. The missing girl, Hannah Dunford, is my sister. And I know who's behind her disappearance. Some time ago, my sister sent us a cell phone number. At that point, she had already begun missing. In the meantime, the person this number belongs to has attempted to infiltrate our circular friends in order to obtain information about Hannah, her friends, and my family. This person has the help of an unknown man. This man has illegally accessed my sister's private data, spied on us, and even threatened us in multiple occasions. I'm really sure that these two people are the real perpetrators. Therefore, it seems also likely that they're behind the dead body that has recently been found in Duskwood. I'm in possession of both cell phone numbers, as well as personal information, and I'm prepared to hand this over to anyone who's willing to help. Please. I want my sister back. Help me find Hannah and bring these two kidnappers to justice. Me la cargo. Me cargo a esta mujer. O sea, no sé. Que la haya entendido, lo habrá entendido también, Guaquillo. Pero los que no han entendido el audio, bueno, el vídeo lo explico. Básicamente, esta mujer se ha presentado como ¿quién es? Como Lily Danforth, hermana de Hannah, desaparecida, etc. Y básicamente dice que apareció el número de teléfono enviado por Hannah y que básicamente la estamos liando, para resumirlo de una forma sencilla, ¿vale? Básicamente nos está acusando y nos está echando como si fuéramos los malos de la película. Este es el resumen. ¿Vale? Es para cargarse a esta mujer. O sea, básicamente la ha liado. Esta mujer la ha liado. Que no tengo palabras. O sea, yo ya me esperaba el vídeo porque yo ya he jugado el juego, pero me sigue dejando muerta. Bueno, ya que ahí está lo del capítulo 5 y no lo voy a empezar ya todavía, pues un besito muy fuerte, ¿vale? Espero que os haya gustado. De verdad que yo ya es que me lo esperaba, pero realmente Lily nos acaba de echar a la boca del lobo. Vamos a tener a todo el mundo encima. Porque básicamente nos ha acusado de ser la que lo ha liado. ¿Vale? Así que bueno, un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.